Un volcán del suroeste de Islandia entró en erupción el jueves por tercera vez desde diciembre, lanzando chorros de lava al cielo y provocando la evacuación del balneario terminal Laguna Azul, una de las mayores atracciones turísticas del país. También dejó sin luz a miles de residentes. La erupción comenzó alrededor de las 6 de la mañana a lo largo de una fisura de 3 kilómetros al noreste del monte Sundnukur, según la Oficina Meteorológica de Islandia. Para el anochecer, la intensidad ya había disminuido. El lugar está a unos 4 kilómetros al noreste de Grindavik, una localidad costera de 3.800 habitantes que fue evacuada antes de un episodio previo el 18 de diciembre. Los funcionarios de Defensa Civil dijeron que se creía que en el momento de la erupción no había nadie en el pueblo, según la cadena estatal RUV. A principios de semana, la Oficina Meteorológica advirtió de una posible erupción tras monitorear la acumulación de magma o rocas semifundidas durante las últimas tres semanas. Además, desde el pasado viernes se habían registrado cientos de pequeños terremotos, coronados por un episodio de intensa actividad sísmica alrededor de media hora antes del inicio de la erupción. Islandia, que se encuentra a subir una zona de gran actividad volcánica en el Atlántico Norte, suele registrar una erupción cada cuatro o cinco años. Esta es la tercera erupción en el sistema volcánico de la península de Reykjanes desde diciembre. Ahí se encuentran varias poblaciones grandes y el principal aeropuerto del país Keflavik, que no había alterada su actividad el jueves. Rosalba Ruiz, Associated Press.